es curioso como en el mundo del entretenimiento nos muestran realidades ocultas al humano de una manera que mezclada con ficción parezca que no existen o que se trata de fantasía en este vídeo analizaré la serie de anime titulada ingres en la cual existe mucha simbología y tecnologías que coinciden con las divulgadas por denunciantes que han pertenecido a la corporación como yo lo llamo el grupo que trabaja para esclavizar aún más al humano para drenarnos energéticamente ya que trabajan para las entidades interdimensionales arcontes o controladores interdimensionales nada más comenzar la serie el primer episodio explican que en el 2013 en los laboratorios del CERN de Suiza descubrieron una partícula cuántica que influye en la mente humana que esta partícula llamada XM ha estado influyendo en la humanidad durante siglos organizaciones mundiales quisieron desentrañar las funciones de la XM y aquí viene lo bueno dicen que aparecieron dos facciones los iluminados o iluminatis que desean utilizar la partícula para crear una nueva era y la resistencia que luchará para impedirlo aquí nos están ya describiendo que existen varios bandos unos la corporación como yo los llamo que son los iluminati y están implementando el nuevo orden mundial o nueva era y el otro el grupo que protege a la humanidad y que se rebelaron hace milenios a la corporación y que trabajan para liberar el planeta después de esta introducción vemos al protagonista en un coche el chofer es su guardaespaldas y el protagonista le muestra una foto de una chica llamada sara que es una científica le dice que deben protegerla de repente otro coche les persiguen disparándolos y el chofer dice que se trata de los iluminados chocan y mientras el chofer lucha con unos hombres de negro aparece un helicóptero disparando y secuestran al protagonista el chofer salta al río desapareciendo en la siguiente escena se ve a quien han secuestrado en los laboratorios del cern y unos soldados lo tienen detenido también tienen a la científica sara uno de los científicos del grupo de los iluminados le dice a sara que ha incumplido las normas de la corporación entonces el hombre a quien llevan detenido le dice a sara que abra los ojos de sensitiva comienza a emitir una energía a su alrededor y entre otras cosas le dice que ella ha encontrado la verdad y que le deje ser su guía entonces se produce una explosión destruyéndolo todo en la siguiente escena aparece la chica en una camilla inconsciente y agentes inspeccionando el lugar entonces aparece un chico el cual dicen que es un detective psíquico que al tocar el anillo de sara ve lo que ha ocurrido aquí están explicando cómo la policía utiliza sensitivos para resolver casos aunque la gente dormida se ría de este hecho la policía se toma en serio a los psíquicos ya han utilizado en casos de todo el planeta para encontrar asesinos más adelante en la serie sara despierta y se une al detective sensitivo descubrimos que la científica también es sensitiva tiene la facultad de poder ver otras realidades paralelas a la tridimensional ver los portales dimensionales a los cuales llaman en la serie xm que es una partícula que según explican en la serie hace que los seres humanos conecten mentalmente con estos portales con dicha partícula que procede de esas dimensiones paralelas y desarrollen sus poderes psíquicos entonces explican que los iluminados están de acuerdo en que esta partícula forme parte de madre tierra y que deberíamos conectar con ella pero la resistencia no está a favor de dejar que los humanos conecten con esta partícula y utilizan la tecnología para aprovechar esa energía explicando que si el humano usa esta partícula xm acabaría destruyendo el planeta aquí podemos ver la jugada de la élite colocándose como los buenos de la serie y a quienes luchan contra ellos de malvados toda una estrategia de tergiversación que siempre utilizan y hacen con quienes se oponen a sus planes también explica la científica que en las zonas donde están dichos portales se forman centros energéticos de poder que según sea el origen de dichas partículas serán del grupo de los iluminados o de la resistencia que según en qué zona se encuentren los miembros sensitivos de ambos grupos bloquearán sus facultades psíquicas o aumentarán aquí te están explicando cómo operan dichos puntos energéticos o líneas ley venas telúricas del planeta según la zona geográfica o ubicación quienes conecten con dichos puntos adquirirán más poder o se sentirán bloqueados explican que los miembros de ambos grupos colocaron tecnología en los portales para activarlos y favorecer a unos o perjudicar a otros y que los antiguos detectaron dichos portales y mediante la intuición realizaron construcciones de poder templos etcétera esto es muy interesante ya que nos están explicando cómo utilizan dichos puntos energéticos y cómo luchan por el poder de estos en realidad existe esta lucha por la obtención de portales dimensionales naturales del planeta y del uso de tecnologías para el control de estos es una batalla que se libra en silencio los humanos no pueden verla es algo oculto a los ojos del humano esclavo también nos muestran cómo utilizan tecnología para ver líneas temporales o probabilidades en el futuro se ve el guardaespaldas del principio de la serie utilizando unas gafas con las cuales puede ver el futuro las probabilidades de las líneas temporales esta tecnología la describió dan burich como looking glass o cristal para mirar el futuro que según dice él fue otorgada por los alienígenas grises a los componentes de la elite de poder que antes de realizar cualquier maniobra de control visualizan las posibilidades futuras es muy curioso todo lo que muestran en la serie hablan sobre las guerras en el espacio-tiempo que tienen estos grupos como dijo también al bielek y otros denunciantes que colaboraron en el proyecto montauk y otros como he dicho en series películas etcétera muestran hechos reales mezclados con ciencia ficción o fantasía para que cuando alguien salga hablando de esto se le trate de fantasioso o peliculero lo asombroso es que van filtrando cosas que tras investigar y buscar conexiones ves que hay demasiadas coincidencias como para pensar que estos creadores de series y de películas las hayan imaginado que han sido fruto de alguna conexión con alguna mente cósmica o registro de información que hay flotando en el cosmos o tal y como intuyo todos estos guiones se los dan los componentes de la corporación para que la vayan filtrando al público y mantenerlos engañados en todos los vídeos musicales películas series además se utilizan la misma simbología se repite una y otra vez ahí se puede ver que es un lenguaje que tienen en común un código que utilizan con los mismos patrones el ojo que todo lo ve la pirámide el reptil la numerología fijaos en todas las series y películas y veréis cómo se repiten los mismos códigos una y otra vez y y y y y y y y